Ya se llegó la temporada, la época pues del friecito, de las lluvias, así que les voy a preparar un delicioso atole de calabaza. Esta calabaza me la mandaron de México, para los que preguntan si la pueden mandar, sí la pueden mandar, pero la mandan así sin semilla, pues esta ya me la mandaron cortadas en pedacitos. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacía este atole allá en Guerrero, cómo lo hacía mi mamá. Esta calabaza tiene que tener una semillita y una tripita, que es lo que va a hacer que el atole se haga verde, pero pues ya saben, como no viene entera, pues nada más me mandaron los pedacitos. Los corte, los puse en la olla con agua y le eché azúcar, y ahora sí les voy a enseñar cómo es que lo vamos a espesar. Ya saben que todos mis atoles son de masita, pues así nos creó mi mamá. Le vamos a agregar media taza de maseca, o puede ser masa, una taza de agua, y ahora sí se lo vamos a agregar. Y para que el atole quede verde, verde, vamos a licuar la calabaza. Allá no se ocupaba licuar nada, porque les digo, con lo que sacaba de la tripita verde, se ponía verde, pero pues aquí le tuve que licuar para que quede más sabroso. Ahora sí, ya que lo licuamos, se lo agregamos, y esto de atole no es una cosa, una chulada de maestro, pues es uno de mis atoles favoritos. Ya saben que yo estoy atolada, pues aquí le voy a poner un poquito de este tequesquite para que le dé más sabor, que es una piedra mineral. Ah, sepa que sepa, es como salada, pues lo vamos a echar. En México es como piedra, pero aquí no encontré, encontré ya en polvo. La vamos a poner en agua y vamos a esperar que se asiente y le vamos a agregar nada más el agua clarita. Aquí ya tenía mi salsita de molcajete, vean, nada más le vamos a agregar la pura agüita y el resto que se asentó quedó abajo. ¡No le vaya a echar todo! Bueno, ahora sí lo vamos a dejar que hierva como por unos 30 minutos. Y aquí ya tengo los tlaxcales, que también me mandaron de México. Para los que se preguntan qué son los tlaxcales, son como tipo los toqueres, pero bueno, este es de Camahuas, como cuando la mazorca ya está un poquito ya casi seca. Y estos no llevan manteca, bueno, aquí ya tengo el queso fresco que también me mandaron de Guerrero. Ya les he dicho que sí, de allá les puedes mandar queso fresco, les puedes mandar requesón, hasta crema. Aquí ya tenía mi salsita, también me mandaron tomatitos, mil peros. Y en Guerrero allá el plato. Bueno, en mi casa pues allá nosotros nos tomamos el atole en plato. Aquí ya tengo mis tlaxcales, dirán, qué rico huele. No, 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 si ustedes de Guerrero saben lo que es. Bueno, ya les he dicho pues que famen su estado. Y no empiecen que quién sabe qué, porque luego estamos diciendo, ay, si tanto extrañas tu rancho, que por qué no te vas a ellos y todo tanto, porque la gente en todo está menos semillas. Luego dicen que por qué los regaño. Bueno, aquí ya está mi salsita de molcajete, las semillitas. Y esta es una cosa deliciosa que se les antoja, pues este atole novia con este frillecito. Bueno, le vamos a agregar el requesón, así que quede bien embarradito. Le puedo poner también queso fresco. Y con este les voy a hacer unas buenas comidazos con el requesón que me mandaron con el queso fresco. Y ahora sí vamos a comer. Y este es uno de mis desayunos favoritos. Y hasta se me traba la lengua. Así que díganme si ustedes han probado este delicioso atole de calabaza, este, el requesón y las semillitas. No, porque me quedó otro y roxa. Así que si les gustó este video, dale like, solo vengan a criticar. No les voy a separar con los sanos, no les voy a ponerse de cataclar y otros no les voy a estar recibiendo nada. Pues esto es cataclar.